Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta su gustada sección llamada La Entrevista. Mi nombre es Joel Moreno y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a dos doctoras del Departamento de Ciencias Médicas que nos vienen a presentar un proyecto súper importante. Ellas son la doctora Mónica Irazucardona y la doctora Nicté Figueroa Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Nicté, ¿nos pudiera platicar un poquito acerca de este proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos y cuál es el fin? Sí, claro. Bueno, principalmente es detectar biomarcadores tempranos de daño renal en personas que viven con diabetes con la finalidad de ofrecerles a las personas de escasos recursos unos servicios de salud más dignos. Doctora Mónica, ¿nos pudiera platicar un poquito acerca de quiénes son los beneficiarios de este proyecto? Bueno, mira, los beneficiarios en primera etapa que es la preselección es la población en general, ya que se evalúa a toda la población que requiere de una evaluación. Y en la segunda etapa ya es la selección, que son los beneficiarios, los pacientes que viven con diabetes, que cumplen con ciertos criterios o ciertos requisitos para ingresar a nuestros proyectos. Muy bien. ¿Quiénes trabajan en este grupo, en este proyecto de investigación? No sé si existen algunos estudiantes o algunos otros doctores. Sí, claro. Mira, el grupo está conformado por el doctor Juan Manuel Malacara Hernández, que es el líder del grupo como tal, la doctora Elba Leticia Pérez Luque, la doctora Mónica Cardona, una servidora, y varios estudiantes del programa de maestría en ciencias médicas, como son la licenciada de nutrición Mariana Flores Mitasio, la médico Claudia Calderón Paredes, y una nueva estudiante que tenemos como postdoc, que es Luz Ángel Pérez Hernández. Estas prácticas y estas investigaciones, ¿dónde se llevan a cabo? Se llevan en diferentes puntos de la ciudad. Preferentemente lo hacemos en lugares públicos, como son plazas de la ciudadanía, centros comunitarios, algunas dependencias de gobierno, como son tránsito, Instituto Municipal de la Mujer, y en empresas privadas. Muy bien. No sé, me causa interés saber qué resultados han obtenido ustedes. Mira, en relación a los proyectos de diabetes específicamente, específicamente, tenemos un par de ellos. Uno de ellos es en relación a unas nuevas moléculas, que son azúcares, que se expresan en diferentes proteínas, y hemos encontrado un patrón alterado en las personas que viven con diabetes, comparado con las personas sanas. Esto sirve como nuevas dianas terapéuticas. Y, por otro lado, en el proyecto que tenemos de nefropatía diabética, hemos encontrado nuevos biomarcadores de daño renal mucho más tempranos. Hasta el momento solamente existe lo que es la creatinina y la microalbuminuria. Sin embargo, estas se detectan o se elevan, hasta que el daño en el riñón ya es bastante elevado, que es en un estadio o tres. Entonces, estas nuevas moléculas nos están permitiendo que las personas que apenas comienzan con la diabetes se puedan diagnosticar de manera más temprana complicaciones. Por ahí estuve leyendo acerca del proyecto un poco y vi algo acerca de la menopausia. ¿Están trabajando con algo de ese tema? Sí. De hecho, el doctor Juan Manuel Malacara tiene una subespecialidad en biología de la reproducción y a él le apasiona mucho lo de la menopausia. En este tipo de proyectos lo que hacemos es seleccionar a mujeres más o menos a partir de los 45 años que apenas comienzan a entrar en la menopausia, es decir, que apenas comienzan con disminución en los estrógenos y mujeres que ya están como tal en el periodo de menopausia. A ellas se les evalúa síntomas característicos como son depresión, ansiedad, estrés, entre otros, y se hace una medición en una arteria que tenemos en el cuello para inferir acumulación de colesterol justamente por la baja de estrógenos. Y todo esto nos ha conllevado a establecer biomarcadores de inflamación que conllevan a un riesgo cardiovascular. Pues ahí lo tienen. Si ustedes conocen a alguna persona interesada, no dude en pasarle este video. Y pues también, doctora, nos puede compartir algún detalle acerca del contacto, un correo, teléfono, y si tiene algún costo. Bueno, mira, los estudios como tal, como lo dije anteriormente, las etapas de preselección se realizan en sitios públicos, pero si hay gente interesada, puede acudir directamente al Departamento de Ciencias Médicas, ubicado en 20 de enero 929, o bien llamar al teléfono 477-227-7024, o mandar un correo a la dirección monicairazú.com.mx. Aquí nosotros nos comunicamos con ustedes, les damos una cita, les hacemos una evaluación de salud para ver si cumplen con los criterios para ingresar a nuestros proyectos. Y el costo, todo es totalmente gratuito. Todas las pruebas, toda la atención que reciban va a ser gratuito. Pues ahí lo tienen, doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperemos tenerla en una ocasión posterior, presentándonos algunos avances de este proyecto. Y bueno, no nos vamos sin antes recordarles que UG, me inspira.